Cuando me brindan la oportunidad, como en este caso, de participar en una historia verídica, pues lo hago con mucho cariño, porque además conocemos al personaje a la cual se está refiriendo la historia y porque no va a pasar inadvertido todo este trabajo. Hay gente joven dirigiendo y bueno, pues para mí es un premio extra estar dentro todavía de lo que es el cine mexicano y esperemos que tenga mucho éxito esto. Creo que hay mucha inteligencia alrededor de lo que se está haciendo para hacer cosas muy buenas y lograr que la televisión rescate a estos elementos dentro de lo que es el cine, la carrera cinematográfica, que es prácticamente parecido. Una vez que uno es cine y el otro es televisión y cada quien tiene sus secretitos para desarrollar lo que uno puede hacer interpretando X personaje. Nosotros como actores estamos representando esos personajes con los cuales esta persona tuvo contacto en su desarrollo artístico. Juanito vendría siendo una especie de abuelo de este señor. Lo conoce muy pequeño y está empapado de todos sus sufrimientos que pudo haber tenido en su niñez y dándole el valor que pueda tener como artista. Gracias por ver el video.